Este es el ambiente en una de las terminales más importantes del país, donde ese 31 de diciembre muchos salvadoreños aprovechan para realizar su último viaje del año. Pues aquí andamos en la Ruta 205 para Gonzalante. Pues fíjense que por ahorita andamos todas las unidades prácticamente trabajando, pero ya ahorita ya el movimiento de la gente ya está pasando, pero ha habido un poco más gente temprano. Mañana ya estaría regular ahí, en la mañana posiblemente no hagan muchas rutas, pero ya en la tarde prácticamente sacan casi todas las unidades. Esta es una fecha que muchos aprovechan para poder visitar a sus familiares y despedir el año desde casa. Pues no, ahorita ya estamos de vacaciones. Este día ya es libre porque ya hoy es 31, ya pues visitando a la familia. Él es mi papá y a días de no verlo y hoy pues hemos decidido reunirnos acá y luego regresarnos a la casa y estar allá con ellos por lo menos este día. A mi madre, que allá vive, sí, ciudad real. Sí, siempre regreso, vengo cada 15 días de mi madre. Si desea viajar al occidente del país para visitar a sus familiares antes de que termine el año, podrá hacerlo hasta las 8 de la noche de este 31 de diciembre. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.